Los gobiernos del cambio no han podido durar más de un mandato, al menos en Madrid y en Barcelona. La mayor pérdida de votos en ambos casos se ha registrado en los distritos en los que recibieron más apoyos en 2015. A Manuela Carmena le ha castigado el sur madrileño. En Latina, que dio a Ahora Madrid uno de los porcentajes de votos más altos en las pasadas elecciones, es donde ha registrado una pérdida de 2,4 puntos porcentuales, la más alta. En Puente de Vallecas, el segundo con el mayor porcentaje de votos a Ahora Madrid en 2015, perdió dos puntos porcentuales. Hortaleza también ha superado los dos puntos negativos, mientras que distritos vecinos como Moratalaz, Villaverde y Villa de Vallecas, donde la hasta ahora alcaldesa consiguió un 30% de votos hace cuatro años, le han arrebatado más de un punto. Carmena solo ha conseguido mejorar los datos de 2015 en Usera, Chamberí, Tetuán y Arganzuela. No de cuatro intensos años, Barcelona en Comú, el partido de Ada Colau, no ha conseguido mejorar su resultado en ninguno de los distritos de la ciudad. La alcaldesa de Barcelona ha recibido el mayor varapalo en Nou Barris, un distrito que le dio un 33% del voto en 2015 y en el que ahora se ha desplomado 11 puntos. En Ciutat Bella, el distrito donde Ada Colau ha obtenido mayor porcentaje de voto, ha perdido cerca de 8 puntos. Por el sur, los resultados son igualmente pesimistas en San Martí y Sainz-Montjuic, donde Barcelona en Comú ha perdido entre 4 y 6 puntos de porcentaje de voto.